ah ah gracias no hay no hay mujeres las mujeres hoy no veniste de las mujeres Miren, miren para acá, miren para acá, ahí arriba sale un mono, uy, miren. Ya, no, ahí no, ahí no. Eso es solo para las personas que trabajan acá. Deja, deja. Vamos a esto suelto. Este jovencito. Sí. 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 ¿Qué te recomiendo? Dime que deja la peña. ¿Qué deja la peña? Sí, sí. Lo subieron rápido, ¿no? Sí. ¿Y usted, madre, ya le dio el bobo? ¿Ya le dio el disco bueno? Ah, el bobo. Y el bobo es que es. Dile hola a la cámara. Ay. ¿Se está grabando? Sí. Sí. Entonces, grado a mi menina prieta.